Nacida en 1972, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas explora el pasado y el presente de un país construido sobre el encuentro entre dos placas tectónicas. La placa caribeña se desplaza hacia el este, la placa suramericana hacia el oeste. Justo encima de esta franja de incesante actividad sísmica se encuentra Venezuela. Estamos en la sala telemétrica donde se recibe la información sismológica de las 35 estaciones de la Red Sismológica Nacional y se procesan y se analizan las 24 horas del día, los 365 días del año. Los sismólogos miran la naturaleza en equipo y comparten entre sí los datos que observan en ella. El aporte más significativo de FUNBICIS ha sido rescatar nuestra memoria sísmica, investigando el pasado geológico de Venezuela. En el Museo Sísmico del Observatorio Cajigal, podemos ver desde los primeros sismógrafos hasta un simulador de terremotos. El aula sísmica lleva el nombre de la maestra Madeleine Guzmán, quien murió en el terremoto de Cariaco en el año 1997, protegiendo la vida de sus alumnas. En Cariaco, cuando iniciamos la investigación, los maestros evitaban hablar del tema de los terremotos, porque era un tema tabú. Hoy en día en Cariaco, con el programa de prevención sísmica, 300 estudiantes desalojan una edificación en 30 segundos.